varias medidas fueron tomadas por parte de la gobernación de santander en conjunto con diferentes mandatarios del departamento entre esas a partir del primero de agosto aplicará un pico y cédula de dos dígitos el horario para hacer deportes aumentará una hora de 5 de la mañana a 9 así como también el toque de queda en todo el departamento que será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana entre semana y las personas que deseen ingresar al departamento deberán presentar la prueba negativa del kobe 19 no superior a 5 días calendario en la reunión que sostuvimos con los mandatarios locales del departamento de santander hemos decretado cuatro puntos muy importantes el primero de ellos habrá toque de queda desde el mes de agosto de lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana los sábados desde las 6 de la tarde al lunes 5 de la mañana los dos puentes festivos el viernes 7 y 17 de agosto habrá toque de queda todo el día el segundo punto el pico y cédula de dos dígitos comenzando este sábado primero de agosto con el número 1 y 2 y el próximo lunes 3 y 4 y así sucesivamente se amplía en una hora la actividad deportiva de lunes a sábado de las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana y el cuarto punto que toda persona que vaya a ingresar al departamento de santander debe mostrar su prueba de kobe negativa no superior a cinco días todo para evitar más contagios en nuestro departamento de santander cuidar y proteger la vida y la salud de todos los santandereanos